Hola, buenas tardes. Vamos a resolver, a explicar el examen de selectividad química de Galicia, examen de julio de 2021. Bueno, vamos a dedicarle como siempre más tiempo a las preguntas de razonamiento o a los problemas. En este primer caso, en esta primera pregunta, es totalmente teórica, así que la leemos brevemente y os doy alguna pincelada. Dice, conteste cada una de las siguientes cuestiones justificando la respuesta. Esto es importante, justificar la respuesta. Dice, indique si las moléculas de CS2 y NCL3 tienen o no momentos dipolar. Bueno, lo que tenemos que ver, los enlaces evidentemente son polares, y lo que tenemos que ver es si esos momentos dipolares de los enlaces se anulan o no. Por ejemplo, el CS2, fijaros que va a ser muy parecido al CO2. El CO2 es una molécula lineal y por lo tanto los momentos dipolares se van a anular. Mientras que el NCL3 va a ser muy parecido al amoníaco. Los momentos dipolares no se anulan y por lo tanto es polar. Explique por qué la molécula de cloro es covalente. Evidentemente, los átomos de cloro, los dos tienden a captar un electrón, comparto un electrón, covalente. Mientras que el cloruro de cesio es iónico. Claro, el cesio tiende a dar un electrón, el cloro tiende a captar un electrón, se accede el electrón, se forman los iones, compuesto iónico. Las propiedades, por ahí las tenéis. Bueno, vamos un poco más rápido. Dice, para el elemento A, B y C. No sé por qué he puesto aquí EC. Vamos a poner aquí EC, ¿no? Es que me parece que venía en el examen EC, pero bueno, yo lo cambio. De número atómico 7, 9 y 37 respectivamente. Yo lo que aconsejo es que identifiquéis estos elementos. El 7 es el nitrógeno, el 9 es el flúor y el 37 es el rubidio. Ahora es más fácil hablar de ello. Ordenalo de mayor a menor radio. Evidentemente, el rubidio es el de mayor radio. Tiene más capas de electrón y por lo tanto el mayor. Pero entre el nitrógeno y el flúor, cuanto más a la derecha esté, más pequeño es. Porque tiene más protón en el núcleo que atraen con más fuerza los electrones externos. Por lo tanto, el flúor es el más pequeño como aquí tenéis. E indique cuál tendrá más tendencia a captar un electrón para formar un ión. O evidentemente, el flúor, porque al captar un electrón se transforma o adquiere configuración de gas noble. Segunda pregunta. Dice, complete la siguiente reacción química-orgánica empleando la fórmula semidesorollada e indique el tipo de reacción al que pertenece. ¿Esto es una reacción de sustitución? No. Sí. El OH se va entre el bromo y el OH con el hidrógeno forma agua. Por lo tanto, una reacción de sustitución se obtiene el bromoetano a partir del etanol. Aquí tenemos el eteno que con agua se va a formar una reacción de adición y se formará por lo tanto el etanol. Reacción de adición. Y por último, aquí se produce una reacción de condensación formándose la amida correspondiente. La amida será la N-metil-etano-amida. O etanamida. N-metil-etanamida. Reacción de condensación. Que sería una amidación, una formación de la amida correspondiente. Tercera pregunta. La ecuación de velocidad de una radiación es esta de aquí. Es decir, de primer orden con respecto a A, de segundo orden con respecto a B. Por lo tanto, orden global 3. Razones si la unidad de la constante de velocidad son moles menos unos litros segundos. Bueno, pues aquí lo único que tengo que hacer es deducir la unidad de K. Despejamos K, que sería V partido de la concentración de A. Y dividido también la concentración de B al cuadrado. Serían por lo tanto unidades de V, unidades de concentración al cubo. Las ponemos, las ponemos y obtenemos esto. Como no es lo mismo que nos daban, pues evidentemente la aseveración es falsa. Y segunda parte. Dice que se dispone de una disolución a una cosa saturada de carbonato de calcio. En equilibrio con su sólido. Indique como se verá modificada su solubilidad, añadir carbonato de sodio. Evidentemente va a disminuir, considerando esta sal totalmente disociada. Razones de respuesta, indicando el equilibrio y la expresión de la constante del producto de solubilidad. Bueno, pues por aquí lo tenéis. Aquí lo que nos están preguntando es sobre el efecto del ión común. Podéis pausar el vídeo, leerlo con detenimiento. Y yo paso a hacer la cuarta pregunta. Un problema. Dice, en un recipiente de 10 litros. Recordadlo, que siempre hay que dividir el número de moles entre el volumen, 10 litros. Para calcular las concentraciones, claro. Se introducen 2 moles de tetraóxido de dinitrógeno. 2 moles. Por lo tanto, 0 de dióxido. Cuando haya pasado un cierto tiempo, se alcanzará el equilibrio, me quedarán 2 menos X y aquí me aparecerán 2X. Fijaros que delante de la X siempre aparece el coeficiente estequiométrico de la reacción. Nos dicen que K sub P vale 1,06. Nos piden, calcula las concentraciones de los dos gases tras alcanzar el equilibrio y el porcentaje de disociación del tetraóxido de dinitrógeno. Lo primero que podemos hacer es calcular K sub C aplicando esta ecuación de aquí. Lo conocemos todo. Del incremento de N será 1. Y obtener un valor de 0,04. K sub C, que sabemos lo que vale, será igual a la concentración de N2 dividido por la concentración de N2O4. La vamos a poner en función de X. Moles partido volumen, moles partido volumen. Y aquí me da una ecuación de segundo grado. Que al resolverla me da el valor de X. X igual a 0,4. Por lo tanto, concentración de N2O4. Moles, que serían 2 menos 0,4 dividido por volumen. 0,16. Concentración de N2. 2 por X, 2 por 0,4 dividido por 10, 0,08 molar. Tanto por ciento de disociación. X entre 2. Y multiplicado por 100, claro. 0,4 entre 2 por 100, 20%. Segunda parte de la pregunta. Las presiones parciales de cada gas y la presión total en el equilibrio. Pues, aplicamos la ecuación de los gases. La presión parcial del N2O4 será igual a moles RTV. Lo conozco todo. 4,24. Presión parcial del dióxido NRTV. Lo conozco todo. 2,12. Fijaros que es la mitad. Presión total. 4,24 más 2,12. 6,36 atmósfera. Pasamos a hacer el ejercicio 5. Una disolución acuosa. 0,03 molar de un ácido monoprótico HA. Tiene un pH de 3,98. De hecho, calcule la concentración molar de A negativo en la disolución y el grado de disociación del ácido. Bueno, esto sería el equilibrio. La concentración de equilibrio del ácido sería C por 1 menos alfa, de A negativo C alfa y de iones hidronios C alfa. Es decir, que estas dos concentraciones son iguales. pH 3,98 podemos calcular la concentración de iones hidronios 1,05 por D elevado a menos 4. Y esa será también la concentración de A negativo 1,05 por D elevado a menos 4. Como sabemos que la concentración de iones hidronios C por alfa, pues alfa será igual a la concentración de iones hidronios dividido por C y me da un valor de 0,0035. Evidentemente, alfa siempre tiene que estar entre 0 y 1. Siempre es conveniente que pensemos los resultados razonables que pueden obtenerse. Segunda parte del problema, valor de la concentración del ácido, K sub A, y del ácido y el valor de la constante de su base conjugada K sub B. Bueno, fijaros que un ácido débil, por lo tanto, K sub A, ¿cuánto va a valer? D elevado a menos 5, D elevado a menos 4, D elevado a menos 6, cualquier cosa así. Fijaros que me ha salido D elevado a menos 7. Por lo tanto, parece un resultado razonable. K sub A será igual a la concentración de A negativo, concentración de hidronio, concentración de ácido, la concentración de eon hidronio al cuadrado, que lo conozco, C por 1 menos alfa, lo conozco todo, y obtengo un valor de 3,69 por D elevado a menos 7. Luego nos basamos en esta ecuación que todos conocéis. El producto de K sub A por K sub B siempre es igual a D elevado a menos 14. Por lo tanto, K sub B, 2,71 por D elevado a menos 8. Bueno, reacción reda. El dicromato de potasio reacciona con sulfato de hierro 2 en medio de ácido sulfúrico, dando sulfato de hierro 3, sulfato de cromo 3, sulfato de potasio y agua. Ajuste la ecuación e iónica y molecular por el método de León-Electrón. El hierro 2 pasa a hierro 3, por lo tanto la oxidación, fijaros que está aumentando el número de oxidación, y se excede un electrón. Multiplicamos por 6 para que haya los mismos electrones. El dicromato pasa a cromo 3 positivo, evidentemente aquí un 2. Estos 7 oxígenos con 7 de agua, estos 14 hidrógenos con 14 protones, 6 electrones para compensar las cargas, y sumamos, obtenemos la ecuación iónica, y la transformamos en la molecular. ¿De acuerdo? Calcule los gramos de sulfato de cromo 3 que podrán obtenerse a partir de 5 gramos de dicromatos y el rendimiento de las reacciones del 60%. Bueno, primero lo que hago es calcular el número de moles de dicromatos. 5 dividido por 294, que es la masa molar. Y multiplico por 0,6, puesto que me están diciendo que el rendimiento es del 60%. De esa forma podemos calcular el número de moles de sulfato de cromo 3. Porque fijaros que por cada mol de dicromato se obtiene un mol de sulfato de cromo 3. Por lo tanto, no hay que tener en cuenta los coeficientes tecumétricos. Imaginemos que aquí hubiera habido un 1 y aquí un 7. Pues esto lo dividiría por 1 y aquí multiplicaría por 3. ¿De acuerdo? Masa de sulfato de cromo 3. Los moles que hemos calculado, multiplicamos por la masa molar, que es 392, y obtenemos un número muy redondito, 4. Cuando los números son tan redonditos, suelen indicar que está bien el problema. ¿De acuerdo? El 7. Se mezclan 20 mililitros de una disolución acuosa de cloruro de bario 0,5 molar con 80 mililitros de una disolución acuosa de sulfato de calcio 0,04 molar. Escriba la reacción. Que es esta de aquí. Se produce como una sustancia insoluble. Se suele indicar con una flecha de abajo, que es el sulfato de bario. Y también se forma cloruro de calcio. Bien. Y calculo la cantidad en gramos del precipitado obtenido. Obtenemos el número de moles de cloruro de bario. Molaridad por volumen 0,01. Obtenemos el número de moles de sulfato de calcio. Molaridad por volumen 0,0032. ¿Para qué? Porque la cantidad más pequeña me va a indicar el reactivo limitante. El más pequeño es esto. Por lo tanto, el reactivo limitante es el sulfato de calcio. La masa de sulfato de bario que se obtiene será igual a los moles, que son 0,0032, por la masa molar de sulfato de bario. Y obtenerá un valor de 0,75 gramos de sulfato de bario. Y luego ya una práctica. Aquí la tenéis, ¿no? Sería una reacción de precipitación. Aquí ponemos la disolución de sulfato de bario y cloruro de calcio. Un filtro. Una trompa de vacío. Lechmeyer, fase líquida, fase sólida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, podéis pausar el vídeo y leerlo. Y creo que este es el último. Vamos a ver. Al valorar 20 mililitros de una disolución de hidróxido de calcio, se gastan 18,1 mililitros de una disolución de clorhídrico 0,25 molar. Escriba la reacción, que es la reacción típica de neutralización. Evidentemente hace falta aquí un 2. Y aquí un 2 para ajustar la reacción. Calcule la concentración molar de la disolución de la base. Primero calculamos el número de moles de clorhídrico, puesto que me da molaridad y volumen. Y el número de moles de hidróxido de calcio será la mitad. 4,525 por el 2 al menos 3 entre 2. La concentración es igual al número de moles dividido volumen. Y obtener un valor de 0,113 moles por litro. Indique material irreactivo, dibuja el montaje, explique el procedimiento, bla, 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 bla. Bueno, pues por ahí lo tenéis. Una valoración típica. Y no sé si hay más. No, fijaros que este ya es otro examen. Esto me sirve para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. De las distintas comunidades que estoy haciendo los exámenes. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. Gracias.